¡Hola a todos! Soy Cerbero, bienvenidos un vez más a mi canal. Como veis, guía de Sniper, capítulo 4, clips y estándards. Antes de que nadie me diga nada, sí he puesto estándards a la inglesa. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar de montajes y todas estas cosas, a mí siempre me gusta utilizar el vocabulario inglés, ¿de acuerdo? Así que por eso pone estándards. Así que empezamos rápido ya por el principio de todo. Definiciones. Primero, single. Vamos a hablar primero con bajas de una bala. Y luego vamos a hablar de lo que son feats, ¿de acuerdo? Baja de una bala, un single, matar a uno, simple y llanamente. Nada más, no tiene ninguna ciencia. Cuando hacéis un quickscope a cualquier persona, es un single. Aquí tenéis un collateral. Dos personas, una sola bala. Como os estoy diciendo, estamos hablando siempre de una bala de momento. Dos personas, una sola bala, collateral. Collateral headshot, lo mismo, pero de cabezas. Dos cabezas, una bala y lo tenéis. Los voy a poner a cámara lenta, todos, para que los veáis mejor. Esto no es clip, el single tampoco y el collateral tampoco. Os voy diciendo si es clip o no. El triple sí es clip esto, ¿vale? Tres bajas, una bala. Esto es clip de montaje. Esto no es left over. Luego os explicaré un poco mejor lo que es un montaje y un left over. Pero para que vayáis sabiendo mejor las cosas. Triple es clip. Ahí tenéis. Tres bajas, una sola bala. Para que sepáis así, vamos haciendo mejor las cosas. Triple headshot, triple HS, triple headshot. Tres cabezas, una sola bala. Esto es un pedazo de clip. Así que esto es para montaje también. Una quad, que yo tampoco tengo ninguna. Serían cuatro bajas, una sola bala. Esto también es clip de montaje. Son clips muy buenos. Quad headshot. Serían cuatro cabezas, una sola bala. Esto es una puta salvajada. Y es un pedazo de clipazo también para meter montaje. Si alguien mete esto en left over, hay que matarlo. Ahora vamos con las feeds. Empezamos con la triple feed, que son tres. Esto no es absolutamente nada. Ni siquiera es un puñetero left over. No os equivoquéis. Una triple feed de headshots. Esto sí que es clip de montaje. No será un clip de un montajazo, pero sí que es un clip de un montaje. De acuerdo, triple feed de headshots es clip. Pasamos al siguiente. Ya la quadfit es el clip básico, por decirlo de alguna manera, el más utilizado. Que son cuatro bajas en la killfit, en la lista de bajas que tenéis ahí abajo a la izquierda, que se le llama killfit. Cuando conseguís que las cuatro bajas sean vuestras, es una quadfit. Y es el clip básico de cualquier montaje. Os pongo más para que veáis variedad de quadfits. Como os digo, lo de abajo a la izquierda se llama killfit, lista de bajas. De acuerdo, la killfit. Y cuando la llenáis ahí cuatro veces es una quadfit. Es el clip básico de cualquier montaje. Seguimos. Quadfit rolling. ¿Esto qué es? Pues es una cosa un poco extraña. Mirad que ahí tiro la granada. Es fragmentación. Entonces tarda un poco. Y vengo aquí, que están diciendo, mátame Cerbero. Cuatro. Tengo una quadfit, pero ahora os lo pongo a cámara lenta para que os fijéis mejor. Explota la granada. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo una quadfit, pero ahora fijaros qué pasa. Desaparece el primero y mato a otro más. Tengo ahí otra quadfit limpia. Quadfit rolling se le llama eso. Eso es clip también, ¿de acuerdo? Quadfit on screen. Esto es lo mismo que quadfit. Lo que pasa es que os pongo lo de on screen para que sepáis a qué me refiero. Os dejo aquí la foto. ¿Veis? On screen quiere decir que queda en pantalla. Todo lo que queda en pantalla de quadfit para arriba es siempre clip. Quadfit cortada o split. Quadfit split. ¿Qué es esto? Esto es leftover. Ni mucho menos es un clip esto. Estamos hablando de los estándares más o menos que hay ahora en Black Ops 2 en la comunidad. Como veis, hago un collateral. Mato al tercero y ahora hay... ¡Bum! Mala suerte. Matan uno de mi equipo que curiosamente es un sub además. ¿Veis la foto? Me la cortan. Ahí la quadfit. Es una quadfit split. Cortada. Eso es leftover. Esto sería una quadfit fading. La quadfit fading, como veréis a continuación, mato a tres y cuando mato al cuarto desaparece el primero. Esto es leftover también. Ni mucho menos es un clip. No llega a ese estándar de clip que hay ahora mismo en la comunidad. Como veis, mientras mato al último desaparece el primero. Quadfit fading. Esto es leftover. Y luego ya cuando hablamos de cinco man, six man, si son on screen, que es lo que os comentaba antes, si se ven en la pantalla las cinco bajas seguidas vuestras y nadie las corta, eso es clip. De ahí para arriba es clip. Siempre es clip. De quadfit para arriba. Limpio, on screen, clip, siempre. ¿De acuerdo? Siempre. A menos que hay cierto problema. ¿Y cuál es? Que cogeis un rifle semiautomático como puede ser el XPR-50 o el SVU-AS y os pongáis a hacer sprying. ¿Qué es sprying? La comúnmente llamada metralleta. Si cogéis la SVU y gastáis las 16 balas como posesos pulsando R1 como cosacos y matáis a seis tíos, eso hay que mirarlo bien porque seguramente no sea un clip. ¿De acuerdo? Cuantas menos balas utilicéis, mejor. Más bonito queda el clip y más fácil es que podéis meterlo en un montaje sin que se os eche encima la gente, que es lo que suele pasar. Bueno, lo que me estáis viendo ahora de fondo son los montajes que me han hecho a mí hasta ahora. Que sepáis que los dos primeros ni siquiera son leftovers, son rachas. Simplemente rachas de 3, 4, 5. Que le pasé al editor porque está prendiendo y para que le fuera dando caña al asunto, pues le pasé esas rachas. Ni mucho menos son leftovers. Bueno, estos que estáis viendo en general, pues eso, son rachas de 3, 4, 5, pero no llegan a los estándares de la comunidad. Como os iba comentando, para que sepáis, ya os he dicho qué es clip y qué es leftover. Ahora os voy a explicar qué es cada una de las dos cosas, ¿no? El clip, digamos, que es lo que meteríamos en un montaje. En un montaje lo haremos con clips, ¿de acuerdo? Luego hay unos episodios, mucha gente los llama mini-tage, por poner un ejemplo, y que son con leftovers. ¿Qué son los leftovers? Los leftovers son todos esos clips que no cumplen los requisitos, los estándares para entrar en un montaje. Como os he dicho antes, cualquier cosa que esté split, o sea, que esté cortada, o que sea fading, cualquier qualfit fading o cualquier qualfit split, de ahí para abajo es siempre leftover. Como os dije antes, una qualfit split, leftover. Una qualfit fading, leftover. Triple fit no es absolutamente nada. Después, después es según gustos también. Hay cosas que están claras y otras están menos claras. Por ejemplo, una qualfit de cabezas split, cortada, según donde os la corten, según como sea, eso entra en un montaje, no es leftover, ¿de acuerdo? ¿Qué sería un leftover también? Una triple headshot cortada. Hacéis una cabeza, luego os cortan, y luego dos cabezas. Eso es leftover también. Entonces, es fácil comprender la diferencia. Todo lo que yo os he dicho al principio que es clip, si os lo cortan, es leftover. Es muy fácil de comprender la diferencia. Entonces, os lo digo así muy fácil, muy rápido. Single collateral y collateral headshot no es absolutamente nada. Triple es clip de montaje. Triple headshot, o sea, tres cabezas de una bala es clip de montaje. Triple fit no es nada. Triple fit de cabezas es de montaje. Triple fit de cabezas cortada. Leftover. Qualfit de montaje. Qualfit cortada, o qualfit fading. Leftover. Qualfit de cabezas. Si solo os la cortan una vez, sigue siendo de montaje. ¿Vale? Porque una qualfit de cabezas es difícil de conseguir. Y si solo os la cortan una vez, sigue siendo de montaje. Si os la cortan dos veces, ya estamos hablando de leftover también, porque ya quedaría bastante fea. Y aquí prima, en los estándares que estamos hablando, siempre prima la belleza del clip, ¿no? Por eso hay gente que incluso mete algún triple como leftover. Depende de cómo sea el triple. Si es en un sitio muy... Donde ya todo el mundo se hace triples, o el triple es condenadamente feo, lo mete como leftover. Aunque para mí el triple siempre es clip. Espero que con este capítulo os esté descubriendo cosas, os las esté explicando bien. Ya sabéis que siempre que tengáis alguna duda por mensaje privado, por Skype o en los comentarios me la podéis dejar. Contexto a todo el mundo. Ya lo sabéis que no tengo problema ninguno. Espero que hayáis comprendido la diferencia entre leftover y clip. O sea, leftover son todos esos clips que quedan split, o sea, cortadas o fading. Las guardamos como leftovers y hacemos siempre episodios más pequeños, ¿no? Cada dos semanas o una vez al mes, pues se saca con todas esas cosas que no han llegado a ser clip, que no han quedado on screen, que es lo más importante. Quedaros con lo de on screen porque es lo más importante siempre. Porque hay quadfit para arriba, todo on screen. Eso van a ser clips. El resto, leftovers. ¿De acuerdo? Espero que hayáis comprendido todo perfectamente, que os haya gustado este capítulo. En el próximo capítulo, los modos de juego. Muchas gracias a todos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!